El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendote en mis brazos sin poderte tener Y busco una salida para no verme así Ay, que lejos de mi lado tu amor está bien por mí Yo lloro y lloro por saber que no estás Con mis labios, mira, mami, yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que no me quieres a mí Ay, que me gustó la pena No me gustó la pena No me gustó la pena Por sentir tu amor Por sentir, por sentir Mami, no me hagas sexo Cada vez que te quiero Con todo, todo esto Extreme He recibido una llamada Me dijeron que te vieron No quiero perros Tampoco celos Guarda tu escena No me deses tú cantar Lo voy a escuchar Así que cálmala Ya no sé todo Me dijeron de ella Me dijeron su vida Y en verdad me dan pena Si tú crees que con mis brazos cruzando Yo me quedaré Me miro al espejo Me muero y me maquillo Vestido por no sabes lo que he tenido Te mostraré en mi carro Dice su dirección Y aguante mi son de esta mujer La vida es así Y la sombra de honra Veas que es infeliz Aquí acá el detalle Yo te lo regalo Por todo el sufrimiento Y el daño que ha causado La vida es así Y ahora dijo a mi mamá Que con alguien soy feliz Alguien que me consiente Me trata diferente Me lleva de su mano Y me dice lo que siente Así que cálmala Así que cálmala Así que cálmala Así que cálmala Así que cálmala